Bueno, como cada año que iniciamos, queremos compartir unas palabras con los chicos y con las familias. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de activo. Gracias a Dios, podemos compartir todos juntos, manteniendo los cuidados necesarios. Como venimos haciendo estos años, debemos seguir trabajando en pos de los estudiantes. Ellos son los protagonistas del proceso de administración, a los cuales debemos prepararlos en los modelos humanos, respetando los tiempos de cada uno y de la manera conjunta. Son momentos de aprender sus historias, sus procesos, debemos juntos y acceder a los cambios, y aprendiendo las herramientas para enfrentar los nuevos desafíos que la realidad nos pone. Vamos a pensar un año con diferentes propuestas sobre la curiosidad, inquietud, experiencias, entre otras, sea la motivación y el grupo del aprendizaje. Sí queremos que los estudiantes vengan contentos al colegio, que cada día se lleven algo nuevo, que compartimos con los otros, sea un espacio de crecimiento y de respeto. Continuar trabajando las competencias esenciales, como son la lectura, la escritura, la realidad, la comprensión, la producción, la resolución y los problemas, el trabajo del equipo, entre otras plantas, herramientas y parlamentarias para el día de mañana. Con las familias, mantener una comunicación fluida y sana, poder apoyarnos unos a otros, que están a disposición siempre para el diálogo ante las distintas circunstancias que se presentan. Dios quiera que todo lo que suceda sea de los juicios de los niños. Que la Virgen de San Juan y San José nos guíen y nos ayuden a cada uno de los miembros de la comunidad educativa y a todas las personas del mundo. Muchas gracias y bienvenido al ciclo electivo 2022. Gracias. Gracias.